Churuwap, churuwap, señoras y señores, sean todos bienvenidos a la hora de la neuralgia. Yo sé que lo que tú tienes te comprime a ti, yo sé que lo que tú tienes tú lo quieres decir, yo sé que lo que te ahoga lo quieres difundir. La hora de la neuralgia, la hora de la neuralgia, tíralo pa' fuera. Muy buenas nuevas, señoras y señores. Una vez más, otra entrega de esta La Hora de la Neuralgia conmigo, Orihuela. Gracias a la generosidad de la señora Mérida Pérez, gerente general de todo el andamiaje este que se llama Alpairo TV y Radio TV. En colaboración con Cabo Productions y Orihuela y La Maraña Chau. Y esta hora de la neuralgia viene presentada por Orihuela y su Maraña Chau. Jota, el estrés. Ay, bendito. Con el show de la maraña, Orihuela pa' usted. Personaje y cemento con parodia y con cuentos. Saca la risa de adentro, ten cuidado con los vientos. Orihuela en su momento que no hay arrepentimiento. En la maraña me invento en mi chau. Hoy estoy de placer. Hoy tengo como invitado a un colega, pero además de colega, un gran amigo de muchos años. Siempre que nos vemos, nos sentimos creo que ambos muy bien porque compartimos muy buenos momentos. Trabajamos mucho juntos también. Reciente volvimos a hacer algo. Quise retomar aquello que hacíamos. Y nada, no lo voy a dilatar más, como diría el ginecólogo. Vamos a presentarle a una persona que realmente para mí lo considero uno de los mejores comediantes que he conocido en mi vida. Señoras y señores, tengo el gusto, tengo el placer y tengo el honor de compartir esta hora de la neuralgia con mi amigo, el señor Cañizares. Adolfo Cañizares. Mi hermano. Buenas tardes. Adolfo Cañizares. Exactamente. Puse en la presentación, dije Cañizares porque yo sé que así te conozco y así te conoce todo el mundo. Todo el mundo me dice así. Pero también tu nombre, tu apellido tan particular tiene que ver con tu trabajo y con lo que estás haciendo hoy en día. Sí, mi canal se llama Canichow TV. Canichow. Háblanos de eso. Este programa, este podcast, yo le cuento a todos los invitados que yo voy para adelante y para atrás. Esto es un back and forward y entonces. Eso es mejor, es una conversación. Exacto. En las conversaciones uno hace eso, se acuerda de algo y va para atrás. No, pero yo siempre pensé, siempre empezar contigo con eso. Háblanos de lo que estás haciendo ahora, ahora con eso del canal y todas esas cosas. Este canal lo hice porque yo siempre quise trabajar, siempre me ha gustado trabajar de forma independiente. Que al final uno no es así, tiene que hacer cosas con los demás. Pero siempre me gustó eso y dije, ya que tenga la oportunidad de obtener un programa o algo para que sea mío, con mis ideas. Y entonces se me ocurrió sacar este canal y en él hago de todo. ¿Qué haces? El 60 o 70% es comedia. Ya. Pero pasa algo político como las cosas que están pasando y empecé a hablar ya de cosas de Trump y cosas de lo que está pasando en la política. Porque me gusta y porque así somos los cubanos. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces lo he proyectado como un canal de variedad. Un canal, exacto. Y entonces ya hasta hablo de cosas serias, ya como del asesino en serie de Texas que dicen que es el asesino más grande y resulta que era un undecor. Oh. Era un policía. Ya. Entonces se incitaba a la gente a que le pagaran para que él matara. Oh, wow. Entonces así cuando la persona caía, ¿a qué metían personas que pagaban? Coño. Y en realidad no mataba a nadie. A nadie. Hice esa historia y gustó mucho. Me gustó. ¿Cómo está la aceptación del público de tu canal? Está bien. Tiene sus altas y sus bajas. El público de YouTube es un público impredecible. Claro. A lo mejor tú haces este programa hoy y tú dices, este programa es como uno más de los que he hecho. Y este de pronto se dispara. Y aquí ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Exacto. Hubo algo que le clickeó. Vamos a decir, como dicen aquí. Sí. Hizo clic. Sí. Entonces, yo por eso, yo estaba limitado nada más que a la gente. Comedia. Yo empecé la marca con Comedia, 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 Comedia. Pero me di cuenta, dije, primero no hay cabeza que aguante esto. Claro. Porque yo escribo, yo edito, yo grabo. Tú lo haces todo. Yo actúo. Dirijo a Nina cuando trabaja conmigo. Exacto. O sea. Nina es su esposa. Sí, Nina es mi esposa. Que está aquí acompañándonos, pero bueno, hay que decir quién es. Está aquí. Como siempre, está al lado. Al lado. Ok. Pero está leyéndolo, vámonos. Ajá. Venga acá. Entonces, Cañi, tienes esa audiencia, tienes ese contenido tan diverso que estás haciendo. ¿Cuánto tiempo llevas con el canal ya? Bueno, mira, te voy a explicar. Yo hace como nueve años más que yo abrí el canal. Nueve años. Pero yo no lo abrí con fines de llevarlo, sino fue porque estaba en Facebook y Facebook me dijo que podía guardar mi video. Ok. Empecé a guardarlo, pero no sé dónde toqué, que fueron a parar a YouTube. Oh. Porque yo no tengo todo ligado. Entonces, fue a parar a YouTube. Ok. Entonces, ya cuando me vi en YouTube, dije, ya tengo un canal. Ya. Entonces, le puse nombre. Y eso ocurrió hace dos años, más o menos, en que le puse realmente dedicación. Porque en la época que lo vi, yo estaba en el canal trabajando, en Cubana de Televisión. En Cuba. Y entonces, tenía tanto trabajo que yo no tenía tiempo para nada de eso. Pero aparte, no sabía cómo era YouTube y cómo funcionaba. Ok. Después que me entero, dije, vale la pena dedicarle. Entonces, hace dos años, o años y pico, a lo mejor no llegan los dos años, que me he dedicado completamente. Y ven acá, me dices que hace nueve años que empezaste con esto de Cañi Show y que estabas en ese tiempo en un canal de televisión que fue muy nombrado aquí en la ciudad de Miami. Cubana de Televisión. Hacía varios programas yo ahí. Del señor Marrero. Sí. Era Marrero. Roberto Marrero. Ok. Roberto Marrero. Ese no es el único canal que habrá sacado. Yo sé. Yo sé. Marrero tiene... Marrero tiene... S&Q y otro más que sacó antes y... Pero yo he visto que aprovechaste la coyuntura y el canal de YouTube y pones muchas cosas que hacías cuando estabas con Marrero. Claro, claro. Me concentro más en lo que hice yo. Vi un personaje que hiciste muy interesante de policía. Sí. ¿Cómo se llamaba policía? Policía. 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 Policía porque es... Ese programa... ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, ahorita te digo cuando me vuelves. Ok. La cuestión es que tenía más o menos un similar a San Nicolás del Peladero. Exacto. Sí. Yo vi una escena, me recuerdo una escena muy buena que me gustó mucho que vi, donde es una barbería, que hay varios colegas, amigos ahí que ya han estado aquí. El barbero era Lázaro. Tuve Ramoncito Velos hace poco que era el alcalde. Ramoncito era el alcalde. Lázaro el peluquero. Exacto. El alcalde de la barbería. Y tú llegas allí, formas tu lío, te creo que te das dinero. Pero eso estuvimos, estuvimos como ocho, de ocho a nueve años, haciendo cinco programas semanales. ¿Cinco programas semanales? No, yo te digo que más de cinco. En ese tiempo... Ah, no, bueno, sábado y domingo no se llama. Calli, en ese tiempo tú vivías en Miami. Sí. No, en Miami no vivía. Seguía viviendo en Fort Lawrence. Ya vivías en Fort Lawrence. Pero había otro que iba más lejos, Padilla. Ok. Que es el que hizo de negrito en la Alhambra. Ajá. Que después fue el que sustituyó a Ramoncito Veloz como alcalde. Oh, ya. Y él venía de West Palm Beach. A grabar. A grabar. Siempre teníamos que estarle esperando porque llegaba a los últimos. ¿Y cuándo fue que te mudaste para Fort Lawrence? No, hace rato. Hace mucho tiempo. ¿Cuánto ni la llevamos allí en Fort Lawrence? Pero ven acá, no es la época que tú y yo hicimos teatro. No. Ahí no. Ahí no. Está bien. Yo te digo, tú estás sacando mal la cuenta. Son veintitantos para atrás. Sí, sí, sí. No, pero de eso vamos a hablar ahorita. Hicimos el hombre en la calle. De eso vamos a hablar ahorita. Porque tú eres un teatrista en potencia. Esa es mi base. Esa es tu voz. Yo no soy de televisión. Yo lo soy. Aunque he hecho televisión cantidad. No soy de radio, aunque he hecho radio. Es que todos los artistas y todos los actores que más o menos nos gusta esto, tenemos que coger lo que se nos presenta. Y no soy de cine, pero he hecho cine también. También, te vi, te vi. En la película Todo Queda Entre Cubanos con Álvarez Quede, yo hago ahí un embajador. Pero tú viste en Plantado también. En Plantado también. En Plantado también. En Plantado te vi, ¿no? Yo te sigo. No te vayas a creer, yo te sigo. Porque este señor y yo, ya lo dijo ahorita ahora, nos conocemos hace más de veintipico de años, en una época que trabajábamos en un grupo de teatro donde... Cuando existió el Teatro Martín. El Teatro Martín. Que es una lástima que lo hayan dejado perder. Es más, perdió el teatro. Cerraron el teatro y a los dos años, tres, murió él. Murió él. Es decir que su vida era el teatro. Esa era. Yo recuerdo la época esa última del Martí que él estaba tan perturbado. Sí, porque tenía muchas deudas. Sí, tenía deudas también. Es que llevara un teatro de cinco salas. No, yo recuerdo por eso. Llevar una sala sola. Por eso mismo lo digo, porque en esa época que trabajamos, yo tuve la oportunidad. Yo actuaba en una de las salas, en una obra, no recuerdo cuál era, y yo tuve la oportunidad de... Ese arco de no sé qué, Tres Patas. No, es... ¿Tú es como que un día hablaste? Es un personaje, es un personaje de un espectáculo. Pero no sé, creo que saben, esa obra. Se llamaba Ricardito Tres Patas. Sí, pero es un personaje que era el caballito Batalla Mío durante mucho tiempo. Pero pudimos hacer, tuve la oportunidad de dirigir un montaje de una obra muy famosa del Teatro Bernáculo Cubano, que se estrenó en Alhambra en el año 1917, creo, una cosa así, que se llamó El Hombre de la Gallina. Donde acá este señor hacía el personaje del Negrito, personaje emblemático del Teatro Popular y del Teatro Bernáculo, que desgraciadamente... Y mi inspiración. Y tu inspiración. Mi papá me llevaba al Teatro Martí cuando Alquimio Despón era el que hacía de negrito. Oye, para eso. Sí, porque el Teatro Martí heredó lo de la lámpara. Y a mi padre le dije, sentado allí en el teatro, un día yo quisiera hacer eso. ¿Verdad? Y ese rigor me miró porque nosotros éramos un pueblito de Huile. Es un pueblito de La Habana, no es... Yo no vivíamos exactamente en La Habana. Después nos mudamos para La Habana. Y ven acá, ¿en qué edad tenías cuando eso? No, estamos hablando de cuando yo tenía nueve, diez o once años. ¿Y ya tú actuabas en ese tiempo? No. ¿Nunca habías actuado? No, me acercaba con mi padre a ver la obra. Pero nunca habías actuado, ni en la escuela, ni nada. Sí, en la escuela, sí. Yo siempre desde niño participé en coros. Ahí quiero hablar. Yo incluso monté cosas. ¿Ese tú haces? Sí, yo me acuerdo un sketch que hice de Leco. Te vende una finca que tiene Leco y viene un americano comprando. Ok. El americano le habla a Leco, ¿no? Porque primero le hablo yo a Leco y Leco me responde. De aquella época. Es una trampa, no es en realidad una finca. Ok. Pero el americano va, habla en inglés y entonces Leco le grita. No habla en inglés. Ya. Vaya. Y tenía yo, ok, eso eran los santos cívicos. El maestro sí debe acordarse de eso. Porque yo creo que a lo mejor en tu época no había ya. No, no, no. Los viernes cívicos, que se saludaba la bandera y se hacían actos, se recitaban poesías de Martí, se hacían sketch. Todo eso era en la escuela. En la escuela. Y ven acá, Cañizare, ¿tú traes alguna herencia en tu familia? Sí. Yo tengo un tío, hermano de mi mamá. Ok. Que fue un comediante local de Winnie. Ok. Del dúo, para los que son winneros y están viendo el canal, del dúo dinámico. No dinámico. Lo dinámico. Le decía Ñico porque se llamaba Antonio. Murió hace poco, mi tío. Sí. Pero un comediante, Orihuela. Genial. Que tú hablabas con él. Él te hablaba de cómo él echaba chícharos al café. Una vez me hizo arrastrarme. Él explicándome cómo él se robaba el chícharo. De la manera que lo hacía. Para entonces, con el café que le daban a la boda y hacer el doble o el triple. Ya. Y ese día yo me reí. Fíjate que me voy a meter bien. Comediante innato. Innato. Impírico. Nada de escuela ni nada. ¿Tú crees que de ahí tú heredaste eso? Claro. Yo creo que eso es. Además, mi madre era igual. Él buscaba siempre a mi mamá en la fiesta. Porque mi mamá la hacía la segunda. Entonces mi mamá era la cómica borracha. ¡Oh! Cuando se tomaba los dos traguitos era que se ponía cómica. Ya. Ahí todo el mundo se divertía. Entonces mi tío le daba a bebida. Cuando ella estaba sabrosa se subía arriba a los mexicanos. ¿Era el hermano? Sí, hermano. Era su hermano mayor. Ven acá. Y además de cuando empiezas en la escuela, que se yo. ¿Y cuándo más o menos ya te encaminas después que fuiste al martillo y viste de aquello y te enamoraste? ¿Cuándo te encaminas? ¿En qué época te encaminas ya a actuar como tal? Yo pertenecía al grupo de aficionados de Hilario Ortega que era en el Tencén de La Habana. ¿Hilario Ortega era? Detrás de Galeano. ¿Hilario Ortega? En Galeano, detrás del Tencén de Valdegui. Discúlpame, por si memoria no me falla. Hilario Ortega era... El papá de María Elena Ortega de la televisión. Ok. Ella era el actor de la televisión. Pero él trabajaba en la televisión. Sí, era uno de los íconos de la televisión. Era como decir hoy día, no sé, a ver quién, Renaldo Miraballe. Pero bueno, tal vez no tanto como él, porque él no era tan bueno como era Reynaldo. Pero tenía su grupo. Pero tenía su historia. Y tenía su grupo. Y tenía su grupo y su hija también productora de ahí de la televisión. Y ahí tú empiezas. Y ahí yo empiezo con el grupo de aficionados. De él. Que yo todavía no he oído de la comedia. Yo lo que hacía era drama. Drama. Y estábamos haciendo la historia me adsorberá. Dime tú. Eso fue hace años. Y cada vez que yo hacía como... Hacía Martí y hacía Fidel. No es que lo hacía vestido ni nada, sino todos vestidos de negro, teatro moderno. Claro. Entonces, en una de esas yo me paraba. Yo soy el hombre aquel. Y ahí era Fidel. Y en otra, no sé qué. Y ahí era Martí. Pedazos de Abdala. De la obra Abdala. ¿En qué época estamos hablando? ¿Qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando... 74, 75. ¿Qué tiempo estuviste en ese grupo? Estuve como tres años. Ya. Sin cobrar, porque los aficionados en Cuba no cobraron. No, no, era aficionado. Y te relacionaste en algún momento antes de... No, fue Hilario Ortega el causante de todo esto. Pero antes de salir de Cuba, trabajaste profesionalmente. Sí, cómo no. Pero ahí voy a llegar. Entonces, bueno, él un día me dice, a mí y a otro, que era escritor y era buen actor también, dijo, quiero que ustedes dos se queden cuando todo el mundo se baje. Todo el mundo se fue. Y entonces dijo, van a hacer un casting en el Unión Nacional. Pero quiero que vayan ustedes dos nada más. Porque yo no veo que los demás están a la altura. Y no quiero tampoco que allá los que van a recibir los dos, tengan una mala impresión de lo que yo les mando. Exacto. Bueno, fue claro por nosotros. Vayan y hagan lo mejor allí. Exacto. Bueno, se presentaron. Había una cola, no sé si conoces el Guiñón Nacional. Sí, claro. La cola subía así para arriba, para arriba, casi llegaba hasta la esquina ya de esa radiceta. Uno de los últimos shows que yo hice en Cuba, lo hice en el Guiñón. Bueno, ahí nos pusimos en la fila esa, como 300 personas o más. Ya. Y entramos y pasamos una ronda, la otra ronda, la otra ronda. Y empezaron. Cada vez que hacíamos una ronda había la mitad menos de la gente. Claro. Hasta que nos quedamos como 10 y sacaron 5 entre esos 5 fíos. Y formé parte del Guiñón Nacional. Ok. Pero si te acuerdas, fue cuando aquellos que eliminaron a los bailarines que eran homosexuales, a los actores que eran homosexuales. Entonces necesitaban gente para los grupos. Claro. Pero tú sabes que esa orden después la echaron para atrás porque a Alicia Alonso metió en los todos. Sí. ¿Cuál es esa historia? Sí, sí, sí. La cuestión es que ya yo estaba trabajando en Guiñón Nacional, incluso estaba en una obra ya trabajando que hacía un americano que me bajaba en paracaídas y todo. Ya. Era un espectacular. La relación tuya, y ahora entro en otro tema, que tiene que ver con las marionetas y eso viene de lo de la parte del Guiñón Nacional. No, pero entonces de ahí, como nos tuvieron que dar para atrás a nosotros porque tuvieron que meter a los mismos que estaban. Ok. El jefe de cultura de ahí, de plaza, nos llama y nos dice, mira, pueden escoger, aquí tengo todos los grupos de teatro infantil para que ustedes se quieran ir, pero en el Guiñón no porque ya tuve que regresar a los actores para atrás. Entonces me habla a mí de Winnie y me dice, el grupo de Winnie no tiene director. Y me mandó para allá y me pusieron de director del grupo de teatro infantil de Winnie. Así empecé yo. Y hice, tuve años hasta casi. ¿Y por eso es que te quedas en Winnie? No. ¿Tú eras de allí? Yo después me trasladé. Yo fui a un festival y gané la mejor actuación masculina del festival. Ok. El títer. Hice un personaje que era La Muerte. Ok. ¿Un títer? No. Eras tú. Ese era yo vestido, que lo copié, o sea, el estilo, no el estilo, lo que hice del personaje, lo copié de Toshiro Mifune, de las películas aquellas que se han loco. De loco. Y hice un personaje que de verdad me fui por arriba de lo que yo tenía pensado. Ok. Porque después lo hice muy a mi estilo. Ok. La cuestión es que me gané la mejor actuación masculina del festival. ¿En un festival? Y de ahí el grupo Plaza, el director me dijo, yo te quiero en mi grupo. Ok. Entonces yo le dije, muchachos, para trasladarme allá no me van a soltar. Y sí me convenía lo que me estaba proponiendo, porque a nosotros ya nos iban a dar una casita que nos la dieron ahí en Lamparilla. Ok. En La Habana Vieja. En La Habana Vieja. Ok. Y entonces le dije, yo no creo que pueda, pero a mí sí me gustaría. Dice, en tres días te tengo aquí. Cuando habló con tanta firmeza le dije, adelante. Y llegué allá a mi pueblo, que yo sé cuándo, y me llamaron para felicitarme de lo que había pasado y todo, y me ayudándome con graduaciones y todo. Y llega el asunto de que me piden de allá y me dijo, tienes aquí un traslado, tú te quieres ir para allá. Le dije, sí, sí. Y ya hablaron ellos conmigo. Dice, no, pues yo te desuelto. Te liberaron. Me fui para el Grupo Plaza. Ok. Y estando en el Grupo Plaza, para hacerte rápido los cuentos de toda esa historia y esa época, también empecé a trabajar por Cuba Tour en Los Cabareos, como comediante solo. Ya. Quiere decir que estabas en el teatro como... Como teatro infantil porque íbamos a los hospitales, íbamos a todas partes, además de que íbamos a los festivales, el Parque Lenny lo trabajábamos mucho. Y estabas infarriando en El Cabaret. En El Cabaret. No, yo he visto fotos. Estaba en producción. Yo he visto fotos tuyas en el Parque Lenny actuando. Yo las he visto. Sí. Yo las he visto. Fotos tuyas. Yo no tengo eso. Bueno, yo no sé dónde yo he visto, te he visto a ti parado. Bueno, a lo mejor lo que tú estabas viendo puede ser. Ajá. Puede ser. Ajá. Porque yo trabajé con Cabel mucho tiempo. No, 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 no. En Cuba. Y Cabel es de trajes y es de... Pero Cabel es de aquí. Sí. No, no, yo te estoy hablando de Cuba. De Bellazarte. Sí, pero yo te estoy hablando de Cuba. Yo estuve casi cinco años y metí en Bellazarte sin salir de ahí. Pero no vamos a llegar ahí todavía. Estás en Cuba, estás en el Plaza. Estamos en el año... 1976, por ahí, 77. ¿En qué año te vas de Cuba? 80. En el 80. Marielito. Yo me pasé ocho años trabajando de autoinfantil y al mismo tiempo, simultáneamente, Cabel. Marielito. Marielito. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Yo estaba actuando. Ok. Y llega mi mamá. Disculpame, esto es algo que a los cubanos siempre nos gusta hablar porque es como que nos partieron en dos. Llega, llega. Cuba y el exilio. Llega mi hermano al cabaret y me dicen, tu hermano está ahí porque el portero era amigo de él. El portero siempre entraba y todo. Oye, ahí está tu hermano. Y va, está bien, dile que después voy. Actúe y voy. Estaba desesperado por hablar contigo. ¿Qué pasa? Se metieron la gente en la embajada del Perú. Y todo el mundo está bajando para allá. Porque ya nosotros habíamos hablado de él. Él se metió a marinero y yo también. Lo que pasa es que a mí no me dejaron navegar nunca. Y él sí navegó. Ok. Pero no se quedaba porque él quería quedarse conmigo. Ya. No solo. Ya. Entonces dice, hay que aprovechar esta oportunidad. No hay otra como la de él. ¿Tu hermano es menos que tú? No, es mayor que tú. Es el del medio. Ya. Bueno, está mi hermano mayor, otro hermano mayor, él y yo. Ok. Son cuatro. Pues digo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Dice, nos vamos para allá y nos metemos en la embajada. Oh, wow. Entonces fuimos para allá. Entonces no nos dejaron entrar. Oh, ya. Pero nos dieron samba de conducto. Ok. O sea, dieron. No, pero no se vayan. Que ustedes también van en esto. Me decían que ustedes están embarcados. Ya están jodidos ya. Jodidos o beneficiar. Dice, les vamos a dar samba de conducto. Ustedes se van para su casa y les vamos a avisar cuándo es la salida para que ustedes se vayan. ¿Y ya estaban dando en Mariel ya? Yo tengo samba de conducto en la casa. ¿Pero ya estaban dando? Porque acuérdate que la embajada fue... No, no, todavía no estaba en Mariel. No, todavía no estaba en Mariel. Dicen, les damos samba de conducto porque cuando Perú se lleva estos tráfagas que están allá adentro, van ustedes. Porque ya no se cabía allá adentro. No. Y entonces ya nos dieron un samba de conducto cada uno ahí. Tenían los papeles nada más de firmar y nos lo dieron a todo el mundo. Y lo fuimos. Ya. Y aquello primero parecía que se iba a fastidiar. Yo hasta ya pensé, esto se va a fastidiar. Y yo estaba trabajando en el teatro. Y yo decía, en una de esas van a venir y van a decir, no puedes seguir trabajando. ¿Este gusano? Ajá. Y yo, si no me van a caer a huevazos. También. Me acuerdo que llegué a la esquina de La Sortija. Ajá. Y veo a Carlos Montezuma con un grupo de gente. Pedrito, mariquita, se te va a la lanchita. Ay, Dios mío. Sí, porque a Carlos Montezuma. Yo le dije, tú vas a hacerte encarado. Carlos Montezuma tenía fama. Mira, me decían en el grupo, tú te vas. Y yo, no, no tengo a nadie allá. Y yo tenía a mi tío aquí. Pero yo le decía a la gente que no. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Hasta uno que venía siempre conmigo del grupo para acá, que era de la juventud. Ajá. Ahí sale, tú te vas. Ajá. Y puedes creer que cuando llego aquí y me encantado me lo encuentro. Está bien vino. ¿Te dieron un mítin de repudio? No, porque nunca supieron. Nunca. Yo nunca dije nada. ¿Cuándo te llega la cosa? ¿Cómo te llega? Bueno, ya yo lo había tirado allá porque ya había pasado. Ya se había ido todo el mundo. Ok. Yo salí el último. No, cuando yo salí ya no hubo más. Eso fue julio, 20 de julio de 1980. 20 de julio de 1980. ¿Por poco celebras el 26 aquí? Sí, no, lo celebré. El 20. Ah, verdad, verdad. Un 3 años también lo celebré aquí. Ok, ok, ok. Y ya yo iba por unos carnavales. Había empezado los carnavales un viernes. Ya. Ya yo estaba listo. Digo, voy para los carnavales. Porque yo era de qué. Me iba por los carnavales de la tarde y me pasaba hasta el otro día caminando por ahí. Pasándola bien. Ya. Y... Dejó en la primera. ¡Dos, focañizares! Dale. Que te va. Porque yo vivía en un primer piso. Y me paro. Digo, dime. Yo vivía en una guaguitito. Dije, oh. No me vienen a buscar. ¡La salida! Ya tú sabes. Bajé. Ya. La que era mi mujer en ese tiempo. No, pero vamos a los carnavales. Después te vas. Digo, no. Después te vas. ¡Loco! Esto no se puede desperdiciar porque lo desperdicia y lo pierdes. Así mismo. Yo no me voy ahora mismo. Y te fuiste. Y bajé ahí, me monté en la guaguita, me metieron en las cuatro ruedas con un perro. Había, estábamos así como aquí. Ya. Y afuera estaban los perros. ¡Rrrrrrrrr! ¡Pero eran perros! Ya tú sabes. Y las hamacas aquí. Ahí teníamos que dormir con los... Y yo dije, coño, ni que fuéramos a hacer sí. Y llegaste aquí, ¿qué día? Llegué aquí el 24, ¿qué día? Porque, tú sabes, el proceso de cuando llegamos, que nos pararon en Cayo Hueso. Allí estuvimos como 12 horas, después viene una guagua y nos trajo. Entre una cosa y otra fue así. Perfecto. Pero llegamos al 21, llegamos como 16 horas después, vamos así. Llegaste a los Estados Unidos y llegamos a la primera media hora del programa. ¿Qué te parece? Increíble, ¿eh? Se fue rápido. Ya se fue a la primera hora. Y conté que he estado saltando. ¿Seguro? Pero bueno, qué bien. Dejamos la parte de Cuba atrás y ahora en la segunda parte vamos a hablar de toda tu carrera y todo tu desarrollo en los Estados Unidos, que ya son 44 años ya aquí. Trabajando y echando para adelante. No se vayan, señoras y señores. Seguimos aquí en la hora de la neuralgia con mi amigo, el excelentísimo actor, comediante Adolfo Cañizara. Quédense. La hora de la neuralgia, tíralo para afuera. ¡Que vuelve el insolente! Que vuelve el insolente, que vuelve el insolente, que vuelve el insolente, esto va a renacer. Que vuelve el insolente, que vuelve el insolente, que vuelve el insolente, que vuelve el insolente, si esto se va a joder. Mi tanque de gasolina, me duraba, era mi dente El Carlos valía un peso, pero el tipo era insolente De negociante con mueve y también de presidente Llegó el COVID-19, sacaron al insolente Que vuelve el insolente, que vuelve el insolente, que vuelve el insolente No tiene que importar Que vuelve el insolente, que vuelve el insolente, que vuelve el insolente Que meto ganas de cantar Mi botón es más potente, se lo digo sonriente A Kim Jong el norcoreano, es valiente el insolente Y a Putin le diría, no hables más mienta impotente Cohetes les metería, por atrás el insolente Que vuelve el insolente, que vuelve el insolente, que vuelve el insolente Que todo va a arreglar Que vuelve el insolente, que vuelve el insolente, que vuelve el insolente Que el viejo se va a cantar Música Música La frontera el viejo abrió, vino buena y mala gente Pelusa quería un muro, pero el tipo era insolente Ahí quieren meterlo preso, convertirlo en delincuente Pero eso lo hace más fuerte, preferimos al insolente Que vuelve el insolente, que vuelve el insolente, que vuelve el insolente Queremos bienestar Que vuelve el insolente, que vuelve el insolente, que vuelve el insolente Que vuelve el insolente, que vuelve el insolente Queremos volver a ver, América floreciente Para eso hay que elegir, presidente al insolente Estamos en el 24, cual tampoco es inminente En noviembre votaremos, todos por el insolente Que vuelve el insolente Que vuelve el insolente Esto no hay quien lo reviente Que vuelve el insolente No lo quiere estar demente Que vuelve el insolente Eso lo pide mi gente Que vuelve el insolente Insolente, presidente Si usted quiere tener su Dragway en talla O su patio acicalao J.R. Croquis 561-719-3291 561-719-3291 J.R. Troquis Delivery de todo tipo de materiales con camiones Botcat Service J.R. Troquis 561-719-3291 561-719-3291 Los mejores en todo tipo de materiales J.R. Troquis Con una tradición que nació en Cienfuegos Cuba Machine Science Lo mejor y de última tecnología para tu negocio en Lumínicos Machine Science 305-694-0464 305-694-0434 Experiencia y sabiduría en Lumínicos Machine Science 305-694-0464 305-694-0464 Machine Science La Hora de la Neuralgia Tíralo Bueno señoras y señores Continuamos aquí en la Hora de la Neuralgia Con el señor actorazo, comediante Adolfo Cañizares, mi amigo, mi colega Que hemos venido hablando En la primera media hora estuvimos hablando muchas cosas Como le digo siempre a todos los invitados Voy para adelante, voy para atrás Pero bueno, en esencia Lo más importante Llegamos a un punto Un poquito neurálgico Que es ese rompimiento que tenemos O que hemos tenido que tener Todos los cubanos que hemos emigrado Y yo pienso también Que para los artistas, los actores Los cubanos, artistas, actores Siempre tenemos como una coletilla también Una cosa más difícil Porque yo me recuerdo cuando yo llegué aquí Que la familia Lo voy a hablar de la familia Y los amigos más cercanos ¿Qué tú eres? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú estudiaste? No, yo soy actor ¡Actor! Te vas a morir de hambre O estaba bien metido la revolución No, o te decía Te vas a morir de hambre Porque aquí A mí me dieron eso Estabas bien metido En el comunismo Y entonces Entonces El habernos impuesto El habernos ¿Cómo se llama? Como que Programado Como que Trazado Esa meta Esa cosa de Voy a seguir mi carrera Voy a seguir mi profesión Es un poquito más difícil Hay gente que se adaptan Hay gente que son médicos Y se meten A enfermeros O hay gente que son Otra cosa Y se adaptan Yo creo Yo creo que lo más difícil es Que en Cuba Te enseñan a ser dependiente Ok Y aquí la vida Cualquier cosa es independiente Exacto Tú no puedes esperar A que te traigan nada Yo pensé que tú me dijiste Cuando me decías Dependiente Que era dependiente De una fábrica No Dependiente de que dependías Ya De que cultura Exacto De que Cubatur Ajá De que Y entonces aquí no hay eso No Aquí es a veces quien pueda Aquí eres así Y entonces tienes que Tienes que imponerte O sea Que no estábamos acostumbrados A eso Nunca Nunca pensaste En colgar los guantes No En tirarla toda Entonces estuve en California Yo viví en California Como 7, 8 años Ok Y en el tiempo que viví en California Trabajé con Clavillazo El cómico Clavillazo Sabe quién es Sí, sí Oído hablar Él hacía lo mismo que hacía O sea Era una imitación que hacía Del programa de radio De Tres Patines Ok La tremenda corte Y me dijo Oye si tú eres cubano Tú me puedes hacer juez Porque no tengo juez Y yo te lo amo Y le hice juez Y entonces Yo hacía juez con él Y hacía mi parte cómica Porque era Una cosa que se hizo Para HBO De Latino En los Estados Unidos Ah No era teatro Pero eso era televisión Entonces yo trabajaba En los Sketch con él Y trabajaba solo Y eso fue recién llegado Yo tengo programas en la casa Lo que pasa es que Lo tengo en esos carretes Que ya eso Pero eso fue recién llegado Sí Recién llegado Yo nada más Donde único trabajé Cuando llegué aquí en el 80 Fue con 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 los suegros De Willy Chirino Oki y Tony Que trabajé en el Everglade Que ellos tenían un club En el Everglade Ajá Y acabadito de llegar El que trabajaba Uno que trabajó conmigo Que tuvo una pareja Conmigo a los últimos Ok Estaba aquí ya Y me dijo Ya conseguí para que Trabajemos Ok Y fuimos al club A trabajar Pero esto estaba aquí así Ya Había una cantidad De artistas cubanos Sí Él tenía 20 y pico De empleados allí Wow Y él me dijo Mira Aquí ya no hay espacio Para nada ya Porque los que tengo Ninguno les puedo pagar bien Y los tengo como dependientes Porque si no los pongo dependientes Y tengo que tener dependientes También no los puedo tener ahí Ya Y entonces aquello era Y yo le dije Yo lo siento Humberto Yo voy echando ¿Y te fuiste para California? No, no fuimos Y también se fue Y se fue mi hermano Los tres los que vi Para California ¿Tu hermano no era artista? No, no, no Mi hermano era cocinero De ¿Cómo se llamaba? Había un En la calle 23 Y paseo Había un De estos De pollo De pollo frito Pero era famoso No me acuerdo Era el nombre de eso Pero un restaurante conocido ¿El Polinesio no sería? No, Polinesio es acá Debajo del edificio del ICR Yo estoy perdido No, estoy hablándote ya Entre paseo y 23 No me acuerdo Pero es un nombre conocido Que hay un restaurante aquí Que tiene el mismo nombre Bueno El caso es que Te fuiste para California Estuviste 8 años Trabajaste en la televisión ¿Por qué regresas a Miami? Porque el bichito Tú sabes A todos los cubanos Miami viene Representa un pedacito de Cuba Es como La Cuba del Norte La Cuba del Norte ¿Cómo es que dices tú? La neuralgia La neuralgia De que te ala Te alo Es como la mano negra Te dice Ven 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 Lo sueñas ¿En qué año viniste para Miami? Vienes para Miami En el 89 88 Llegando al 89 Y enseguida Y enseguida Te volviste a relacionar Porque ella es la que me lleva la fecha La mujer Es la que está allá al lado Es como El apuntador El apuntador Que me dice la fecha Oye Enseguida te relacionas Con el teatro aquí Ya después Sí, sí Inmediatamente Acabado de llegar ¿Con quién trabajaste? Fui de visita Porque me enteré De que había un teatro Que se llama América Ok No sé si tú llegaste A conocer Que estaba al lado de Zaragozana No es que te estoy hablando Del Quinquenio No, no, no Yo sé Yo sé Esto todavía Yo no Entonces voy para allí Para América A ver el teatro Ok Y allí me encontré Con alguien que yo conocía Y me dijo ¿No vas a hacer teatro aquí? Dijo Sí me gustaría Pero donde hay trabajo aquí Es muy difícil Dice aquí Van a hacer una obra Y me meten Y la hija de Arbarosa No sé si conoce La Arbarosa Que era de la Anacaona Cantante de la Anacaona Que vivía aquí Sé, sé Lo del grupo Ella es la hija de ella Entonces estaba ella Y la hija Dice ahí está Fulana Y me dijo Y me explicó Y le dijo No, está bien Yo hago lo que sea Y entré ahí mismo Y ya me empataron con el lobo Me hicieron una pruebita allí Y enseguida el que me vio Me dijo No, no Tú eres lobo Y más que yo venía Al teatro Y le hice el lobo Y enseguida Y entré con ellos Pero que entonces Este cuento De La Caperucita Lo pusimos en muchos lugares Pero un día coincidimos De ponerlo en el Martí Ok Cuando estaba ¿Cómo se llama? Roblán Haciendo Fidel En la misma sala Ok Y Roblán me vio Y me dijo Me encanta Con pantugas Y qué sé yo Y hubo risa Y qué sé yo Y a poquito tiempo Empecé a trabajar con Roblán En la compañía Roblán ¿Te rolaste con Roblán? Estaba Polito Fernández Que ahí nos hicimos amigos también Ok Y Polito me dijo Cuando agafaste alguien aquí Te brinco para allá Ok Y ya después nos hicimos amigos Hice una obra con él Las Sabaneras de Hoyo Colorado Wow Que le escribió El mismo escritor Que le escribía Tres Patines Sí, sí, sí Que ahí también Hice el principal también Polito Fernández Uno de los hijos Tres Patines Uno de los hijos Tres Patines Ya murió el padre Ya también murió Sí, cómo no Entonces Ahí entró Ese Y no pasó mucho tiempo Porque ellos ya estaban Trabajando con Roblán Ok Él dirigía la obra esta Y la esposa que había Acabo de llegar de México Trabajaba conmigo en la obra Ajá Pero la mujer también pasó para allá Y quitaron la obra Ok Y automáticamente me llamó Roblán Le hace falta un bailarín Que él fui a A sustituir A Ubaldo Enrique Ok Ubaldo Todavía anda por ahí Porque iban a Nueva York Y parece que Ubaldo Enrique Cuando aquellos sabían Que hay otros tres aviones En Colombia Si Ubaldo me oye decir Entonces Yo le dije Pero bolito Bailarín de dónde De cuándo Dice Tú vas Y no te preocupes Ya Tú no vas a saber Bailar tu manicero Digo No, sí manicero Yo no bailo Claro Llegaba allí Y Roblán me dio la lata Ok Y me dijo Súbete Te voy a poner la música Y lo que quiero es que bailes Y me vendas maní ahí Y le digo No, yo estoy a mis padres De ahí Véndele maní a la muchacha Y me puse a mi joder ahí A bailar y todo Y Dice Pero tú eres más bailarín Como yo soy guitarrista Dice Pero en realidad Eres bailador Porque bailas bien Claro Así que me convenciste Hiciste lo hoy Pero como sé que eres actor Me tienes que hacer Cuatro personajes más Me metió hasta el secretario De él Ahí donde empecé a ser Raúl Y todo Dios mío Me metió el secretario de él Y todo eso Ahí estuvimos Hiciste Raúl Fuimos a Nueva York Hiciste Raúl Hiciste Raúl Hiciste Fidel Hice Robaina Una voz más o menos De que Coño chico En el proceso revolucionario El pueblo de Cuba Y Raúl Ay Fidel Chico Tú siempre hablando Con esta cosa Chico Ok 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 Que bien Hace mucho tiempo Que hice No yo sé Están en el canal Esos videos También Búscalo Tengo ahí como casi mil videos Ok 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 Vamos a verlo Vamos a verlo Ahí puedes ver Incluso a la Juana Bacallado Que le estaba hablando A la señora Sí porque Ahí está Está la relación De actor Y titiritero Y toda esa serie No es que Lo aprendes Y eso es una habilidad Que ya tienes No claro Porque no todo el mundo Todo el mundo cree Y dice Hay titiritero cualquiera No 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 Hay primero El manipulador Solamente es un oficio Ya En la televisión No te usan El manipulador Con el actor Ya El actor habla en un micrófono Y el manipulador está aparte Así mismo es Pero nosotros Los que empezamos en teatro infantil Tienen que hacer dos cosas Era titiritero y actor juntos Dale Y habla Nosotros manipulábamos Y hablábamos Y casi siempre La persona que no sabe Tú ves que el titir Está en la cabeza Así El retablo de aquí La cabeza El que sabe De verdad Está así Ya ¿Entiendes? Porque sabe Cómo poner la mano Para Ahorita estabas diciendo Que No 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 dominas O no te gusta O no es tu fuerte La radio Ni la televisión Pero sin embargo Hiciste radio Hiciste radio Hiciste televisión En radio En radio Ahí voy Que eso fue con Alberto González Que Yo pienso Yo pienso Que otro problema De los que hay aquí en Miami Para nosotros Los artistas Es que no hay promotores Claro O sea No promotores Que tengan un local Y háganle eso No Tipos que tienen visión Para ver cuando tú tienes talento Exacto Ese era Enrique Muñiz Exacto Ese era Alberto González Alberto González Y muchos otros que había Exacto Pero bueno Yo tengo los dos nombres Esos más Sí, claro Porque fue uno Que más trabajé La mogoya Que fue tan renombrada Aquí en Miami Porque eso sí Yo lo Cuando llegué Todavía existía Conocí Esa mogoya Además la han hecho Dos grandes ¿Por qué? ¿Por qué se llamaba La mogoya? La mogoya Porque era como una Como un Un revortillo De política Ya Porque Alberto González Era el maestro De la sátira política Ya Tuvo programas De primera En la televisión cubana Como la La mesa redonda Eso que sacan De la mesa Aquí y allá Es de la mesa De Alberto González Ok Y la silla caliente Y no sé qué Pero todo era sátira Por allá Alberto murió ya Sí, hace rato Hace rato Cuando he visto la hija Maribel Maribel Que sigue siendo Sí, murió hace rato ¿Qué hacías en la mogoya? En la mogoya Hacía todo De todo Porque te estaba hablando De que los únicos Que hicieron esto Son dos grandes imitadores Ajá Edi Calderón Que va a descansar ¿Qué punto? Y Tito Hernández Y Tito Hernández Y yo fui el único Que pude volver a hacerlo Que no fuera Ellos dos Ajá Y lo hice y lo saqué Hacia Fidel Hacia Rabú Hacia Rubaina Hacia no sé cuántos personajes Cada vez que tenía Un personaje nuevo Me lo traía Y yo lo hacía Ya Tenía como 10 personajes ¿Cuánto tiempo duró la mogoya? Duró como Casi dos años A mi tipo Eso era la moderosa Sí, no Empezó en Radio Mambi Empezó en Radio Mambi Cuando yo llegué Era la poderosa Empezó en Radio Mambi Y luego el dueño Vendió Exacto Ahí fue donde vino el problema Porque si no hubiéramos Estado allí todo el tiempo Sí El dueño vendió Porque le dijo Que ya se quería retirar Pues ya estaba viejo Y entonces ahí nos pasamos A Cadena Azul A Cadena Azul No me acuerdo el nombre De él ahora Pero lo conozco No me era dueño De Cadena Azul Bueno, no me acuerdo el nombre Y después Continuamos ahí Y ya después Ahí sí ya Llega un momento En que no No iba el billete No era asunto De nosotros Ok Si no asunto A Alberto Que no le llegaba El billete Que le daban a él Y dijo Yo no voy a seguir con esto Perfecto Y no podía buscar No soy Fue muy nombrado Y a mí me gustaba mucho Escucharlo La mogolle aquí tuvo Hasta gente desfilando Por las calles Contra la mogolle Y todo Detractores Como no Porque yo le Es que Alberto Era Porque uno era De la época Como hoy Dicen cualquier malas Para la ver En la televisión Y todo está bien Y no pasa nada No, en aquella época Ofender a alguien En televisión y todo Eso te traía enemigos Y él ofendía No, y Alberto Era un poquito Arriesgado Se metía lo mismo Con el que no le gustaba De aquí Y se metía con los allá Él se metía con todo el mundo Y era fuerte Era fuerte Y fíjate Que yo soy una persona Que no cojo lucha con nada Porque yo Desde que me subí En un escenario Dije Me voy a divertir Claro Porque esto es para divertirse Esto es para joder Esto es para joder Y yo llegué un día A coger el libreto Y le dije Alberto Tú me perdonas Yo no lo voy a decir Ya Porque yo no voy a decir Eso a la señora Porque si un día Yo me encuentro con esa señora De frente Yo qué me hago Porque yo no sé Qué para decirle eso Hoy en día La gente Ofenden Y dicen Era una mujer que era gorda Pero yo le dije Lo que le decía Sí La botiga verde Le decía Ya Oye una clase pena Que le dio No Apecto si no lo ves Adolfo ¿Qué crees De todo lo que has hecho Lo mejor Para ti Lo que más Lo que más Lo que más Extraña Lo que más te gustaría Volver a hacer Dentro de todo Cubana de televisión Con mi amigo Roberto Marrero Lo extraño Digan lo que digan Para mí es mejor aquí He trabajado en casi todos los proyectos de él Ok Y siempre ha quedado bien conmigo Y bueno Y yo quedo bien con él Hablando Lo que siento Ya Y fue cubana de televisión Estuve en CMQ Estuve en obras de teatro con él Y de hecho Hice muchas cosas con él Eso Néstor Cabel Que eso nos falta Eso fue una escuela Porque trabajé con Sandra Ide Que para mí Sandra Ide Después de Candita Quintana Ahí está Sandra Ide Ella Y después ponemos Alicia Rico Ponemos Que fíjate que aquella era un También Sí Sí Pero esta mujer Como ella fue esposa Del que Dirigía todo eso Claro Entiendes Yo no sé cómo ella le hizo Que ella se metió a todos Los personajes Absorbió Y ella Cuando se subía al escenario Tú tenías que apretar al lado de ella Ya Porque si no apretaba Te pasaba la cultura Te glizaba Tú no estabas ahí Yo tuve suerte Y bueno Ella misma fue la que me llevó allí Claro Cuando ella me llevó allí Por algo fue Claro Trabajábamos en la mogolla Claro Y me dijo Oye Yo te puedo recomendar Tú puedes hacer lo que estés De la cara Y cuando se acabó la mogolla Como al mes Me llama Me dice Mira se me fue un actor Y me dijo Sandra Que tú eres de esos actores Que te aprendes el libreto en un día Wow Yo no sabía nada de eso Pero Lo dije Y yo enseguida Le dije No hago claro En media hora Ahí estoy Ahí estoy Y me llama Y voy para el teatro ¿Qué tiempo estuviste con Cabell? Estuvimos Hicimos tres obras Y cada obra de Cabell Duraba como año y medio Wow Era como Rafael viene detrás de Cabell En el Bellasarte O sea hizo lo mismo que hizo Cabell Ya Y pero yo digo que en menor escala Cabell siempre llenaba la sala Siempre Eso era en Bellasarte En Bellasarte En Bellasarte Yo no sé cómo se las arreglaba Pero aquella sala siempre estaba llena Sí, sí, sí Yo llegué a este país estando ya Cabell todavía así Y trabajé con la maestra Sandra Ya Donde quiera que Dios la tenga Debe estar haciendo teatro Según Porque es buenísima Buenísima Daba gusto estar al lado de ella ¿Extrañas el teatro? Sí, mucho ¿Te gustaría volver? Sí A hacer teatro de nuevo Me gustaría hacer teatro full Todos los días Todos los días Como hacía yo Ese era mi Mi rating era ese Yo todos los días hacía teatro Incluyendo el único día de descanso que tenía Que era el lunes Me llamaban para Cifarra Wow Y ahí iba yo a la tabaquería Y ahí iba a la fábrica de vidrio Hablando de Cifarra Hace unos programas atrás Yo tuve a un colega Que en el programa Haciéndole la entrevista Me enteré Que había sido Dúo contigo Había hecho dúo contigo El Verna El Verna Pedro Yo le digo Pedro Bueno Yo me enteré su nombre Aquí Yo siempre La presentación Hasta inclusive dije No voy a decir el nombre Porque no lo sé Bueno Pedro y yo nos conocimos En CMQ En CMQ Que era de Marrero Estábamos en un sketch Con el papá Con Tim Guaro Ok Tim Guaro era el principal Que era el detective Y nosotros éramos como empleados De la compañía de detectives Él y yo Y ahí conversando Un día Lonchando Me dijo A mí me encanta la comedia Yo tuve un dúito Me dijo Pero no funcionó mucho Pero yo quiero hacer un dúo Le dije Bueno Yo siempre he tenido dúo Si quieres Nos ponemos a ver Vamos a tirarnos Y él dijo Yo vamos a un lugar A conseguir trabajo Porque eso sí Para conseguir Él es bueno Es un caballo Yo no soy bueno para eso Yo tampoco Sin embargo Sin embargo Es bueno para conseguir Pero no es bueno para convencer Para Para convencer ¿Verdad? Entonces cuando fuimos allí El que convenciste Fuiste Nos penetró Y el tipo le dijo No, no, no Yo no quiero ser aquí Y él se levanta Y se va a ir Y le digo No, siéntate No quiere No lo va a hacer Digo, siéntate Dígale Lo viernes Que tú tienes Aquí viernes No, viernes no viene nadie Dígale ¿Qué tal si te lo llenas Igual que el sábado? ¿Qué vas a llenar El viernes? Digo, Dini Pero ¿Cómo vamos? Digo, no Ahí me da lo que tú quieras Para empezar Pero cuando ya empieza a venir la gente Hablamos de otra cosa Ya Bueno, está bien Venga que viene Digo, no La semana que viene Vengo el sábado Para en medio del dance Y me des cinco minutos Hablarle al público Para arrastrar gente para bien Ya Ah bueno, eso está bien Hablar Te pones de acuerdo Y fui Y llevo a Pedro conmigo Le digo Vamos Tenemos que impresionar Y prepararme unos cuantos goles Chiste Pues pues lo hicimos Y la gente medio Que se rió Porque Pedro Quería ser el comediante Y entonces yo me veía Que quería poner mis partes Entonces ahí estamos Entramos como en una Sí, una discordia Ajá Entonces Pero el público sí estuvo interesado Digo, lo viene aquí Que va a haber comedia Y ya está Se va a poner riquísimo No te quedes en la casa Venimos Y cuando salimos Le dije Goño Pedro No, si tú quieres hacer el comediante Dime Porque a mí no me interesa hacer en serio Me voy a hacer otro Otra parte Claro Entonces no Ahí me acopió Disculpa Y que ahí Arrancamos Y entonces ya después Como yo supe que a él le gustaba Hacer comedia Le dije Vamos a hacer algo Cuando tú hagas la comedia Yo te voy a hacer la contrafigura Claro Cuando haga, la haga yo Tú me haces la contrafigura Ya Nos pusimos de acuerdo Y me dijo Eso me gusta Y le dije Vamos a hacerlo así Claro Por eso él dice que yo Le discuele Y siempre me dice Maestro Sí Oye Pero es eso Que yo le di el fungueo ese Yo le decía ¿Qué chiste vas a hacer? Este, 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 este Yo le decía Mío, este, este, este Tú vas a decirme este Y otro Dime el tuyo Y nos poníamos Con el bagaje que tú tienes Milaro nunca te ha dado Por empezar una academia A enseñar un humor Bueno Yo no sé si yo te comenté Que cuando Jesús Rafael Hizo la escuela En que iba a ir de maestro Y era yo Oh sí Pero que entonces llegó Ángeles Pasandes Ajá Y como dice Que más nombre tiene Claro Te tumbó el colar Entonces fue Ángeles Pasandes Que entró de ahí Te lo recomiendo Porque de verdad Y se lo recomiendo A todas las personas Que lo estén viendo Esto es un hombre Que tiene un bagaje Increíble Y que pudiera ser Pero que no seamos de esto Porque aquí también Tenemos un gran Antonio Y un gran comediante Gracias Gracias Mi hermano Oye Ya se fue la hora Ya Ya se fue la hora No puede complacer al maestro Que cree un chiste Bueno Que mejor para terminar un chiste El comediante Porque ya se fue la hora Estamos entrando en el final Puede ser El que tú quieras Algo Bueno Este es un viejito Va al médico Le dice Doctor Tengo un problema Ok Dice el doctor ¿Qué te pasa? Dice Yo Tengo 80 años Y me casé Con una muchacha De 18 Ah muy bien ¿Y cómo te va? Dice Doctor En el primero Me canso un poco En el segundo Ya me empieza A faltar el aire Ya En el tercero Ya las piernas Me tiemblan Y en el cuarto Casi que me quiero morirse Pero ¿Por qué usted No para en el tercero? Si es que yo vivo En el octavo piso Dale Hay un tipo Ahí Estaban haciendo unos carros En China Ajá Y hacía falta una pieza Para poder echar a andar Esos carros Ok Y entonces un cubano Te lo estoy abriendo Sí Un cubano en Cuba Con chapitas de refresco Hace la pieza La mandan para China Y la pieza Yo en el clavo Oh my god Entonces los chinos Invitaron a este señor A Cuba Que era de apellido Correa Ok Lo invitan para que vaya A China Y le mandan una invitación Que dice que solo la familia Ok Advierten eso Y entonces le dice Van a llegar a China Que los va a recibir El presidente chino Ok Allá va el tipo Y llega allá Y entonces se encuentra El traductor Frente al palacio Y entonces Yo lo voy a llevar Juntos con el presidente Y yo le voy a ver El presidente allí Y ustedes van a hablar Y le dice Ah muy bien Muy bien Dígame Para cómo los presento Dicen Bueno Yo soy el señor Correa Ella es mi esposa La señora Correa Ella es mi hija mayor La señorita Correa Él es mi hijo menor El señorito Correa Y ella no es Correa Es mi suera Es la mamá La mamá de la De mi mamá Ah no problema Yo lo presento Falomí Y entonces el chiquito Se le dio a mi Todo el mundo detrás de Chiquito Abrió la puerta Ahí estaban todos los chinos Pero cuando abrieron la puerta Todos los chinos se quedaron callados Ok Entonces le dice Les presento El señor Culea La señora Culea La señorita Culea El señorito Culea La señora no Culea Todos los chinos me salvo Dicen no Culea Pero mamá Y todos los chinos Se le dieron a leer Oye Genial Para terminar esto Genial Genial Gracias por estar Gracias por la invitación Gracias por seguir Con ese humor tan grande Sigue así Que esto es Y tú también Que no paren Tú estás comprometido Que paren El que tenga freno Seguro Cuando lleguemos allá Que llegue al cielo Prepara condiciones para el otro Si es que llegamos al cielo Bueno Y ustedes señoras y señores Quédense acá Quédense en este canal Quédense en Alpairos TV Quédense en Orihuela Y la Maraña Show Y así van a poder disfrutar De programas como estos Tan divertidos Los quiero Y me quedo en short La hora de la Neuralgia La hora de la Neuralgia La hora de la Neuralgia Tíralo Para afuera La hora de la Neuralgia